La posición de la semana se llama flor de loto y sucede de esta manera, él se sienta con las piernas cruzadas al estilo yoga, ella se coloca en su regazo envolviendo con las piernas alrededor de su espalda, envolviéndolo a él, mientras ambos se abrazan para darse apoyo. Entre las ventajas es que él va a dirigir el movimiento de la penetración y esta es una postura muy tierna porque permanecen abrazados. Él podrá acariciar, besar los senos de ella y por supuesto que ella podrá jugar con su cuello también y con sus hombros. Esta posición es mejor mecerse en lugar de empujar y es la posición recomendada para el sexo tántrico. Incluso es el que puede mover, pero también ella a través de las contracciones vaginales puede estar estimulando el pene de él y es por excelencia esta posición que más recomiendan porque finalmente dicen desde las culturas orientales que es la manera en la que es la perfecta fusión de dos cuerpos para conectarse con el todo y entonces no solamente es una posición tierna sino también una posición que energéticamente te permite llevar esta experiencia a un grado espiritual de plenitud. ¿Qué opinas de la posición que sugerimos esta semana? Bastante práctica y obviamente es una posición donde se compenetra la pareja y está muy en contacto, me parece muy buena opción. Y efectivamente es como están en total contacto y ensamblados diríamos. Es una palabra un poco, es poco sexy la palabra, pero esa es la idea. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! A4 A4 Ao A4 A by Gracias.